Hola, será un gusto volver a Sonora, tierra de yaquis y seres, nuestra gente. Nos vemos muy pronto para compartir algunas canciones de nuestros anteriores discos y también de nuestro más reciente proyecto llamado Salón Lágrimas y Deseo, un tributo a la música antigua de los cuarentas y cincuentas. El viernes 26 de enero en la Plaza de Armas, el Festival Alfonso Ortiz Tirado. La música nos une en este festival. Festival Alfonso Ortiz Tirado. La música nos une. Sonora.